Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia dieron a conocer las estadísticas de los casos que fueron atendidos durante las fiestas de fin de año. 29 personas recibieron los juzgados de turno y de paz de Torre de Tribunales este 31 de diciembre y 1 de enero. Cuando la mayoría de personas descansaba en estas festividades de fin de año, las respectivas autoridades atendían a personas que infringieron la ley. 16 personas quedaron en prisión preventiva y 3 en libertad en el juzgado de turno de primera instancia penal por diferentes delitos. Las razones por las cuales fueron detenidas estas personas son delitos de promoción y fomento a la drogadicción, atentado con agravación específica, cohecho activo, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, femicidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa, promoción y estimulación a la drogadicción, robo agravado, uso público de nombre supuesto, plagio o subsecuestro, robo agravado, fomento a la drogadicción. En tal caso, se asesinó a 10 personas por diferentes delitos, entre ellos, 1. Adolescente en conflicto con la ley penal, 2. por abrigo, 4. por lesiones culposas y 3. por responsabilidades de conductores.